... Tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. Gracias, Presidente. Usando los cinco minutos que me corresponden, quiero apartarme un cachito y felicitar hoy a todos los sanjuaninos, porque un día como hoy, pero hace 456 años, se fundaba la ciudad de San Juan. Así que para todos los sanjuaninos, felicitaciones. Y bueno, que sigamos haciendo buen vino. Entrando en tema, Presidente, la verdad que siento por momento mucha bronca, mucha bronca con este tema con el que estamos tratando, que me parece ineludible tratar, pero la bronca que siento es porque quiero entender sinceramente lo que el colectivo de mujeres plantea, pero no lo veo desde la lógica de la habilitación del aborto. Y yo no creo tampoco en que haya que andar marcando con el código penal cualquier conducta o decisión tan personal como la que hay aquí y que se está debatiendo. Pero por convicción, por formación, voy a contar mi historia, Presidente, por qué pienso esto. Yo tengo 68 años. Me he criado en una familia, en un pueblo a 150 kilómetros de San Juan y después en San Juan, y siempre que alguien venía con la noticia de que se quedaba embarazada alguien, pariente, amiga o lo que sea, había alegría, había emoción, hasta alguna lágrima se derramaba. Me tocó a mí hacer una gestión, pero muy para que una familia que no podía tener pudiese adoptar un chico por un trámite que se demoraba, no por influencia ni por mucho menos. Y pude también saborear la felicidad de un hogar lleno al tener una criatura de dos meses, tres meses que era. Y quiero decir que tengo la dicha de ser casado, tener cuatro hijos, tres varones y una mujer. De esos tres hijos, uno tiene síndrome de Down. No quiero pensar qué hubiese pasado por mi cabeza si hace 41 años, porque va a cumplir 41 años dentro de dos semanas. Alguien me hubiese venido a decir, mirá, la ley te autoriza, si querés ese chico no nace, porque ese chico es la luz de mi vida y de mi familia. Porque ese chico, como todos los chicos que tienen alguna discapacidad, sabe qué, presidente, lo que les falta de razonamiento lo tienen de corazón y se hacen querer como el más vivo y el más inteligente de los chicos del mundo. Y sabe qué más, presidente, y me siento feliz. Y aquí no hay doble moral, aquí no hay intervenciones de afuera. En mis 68 años lo que más he hecho es política, es lo que más hice. No pude convencer a ninguno de mis hijos que me acompañaran. Y la única hija que tengo es religiosa, es monja. Y sabe qué, cada vez que la veo, la envidio, porque le veo felicidad en la cara, porque ella desparrama amor y desparramando amor está al servicio de los otros. Entonces, tengo todo el derecho por convicción, por racionalidad, por doctrina y por ser peronista, presidente, a estar en contra hoy de esta ley que la veo contradictoria, porque en un artículo dice una cosa, en otro artículo dice otra, otorga derechos y después le quita derechos. Y la verdad que eso no me cabe, me parece que no es así. El que está concebido para nacer, tiene que nacer, presidente. No he visto en la naturaleza ningún ser, en la naturaleza toda, vegetal, animal, ningún ser que quiera que su hijo se muera en el vientre o se muera afuera. Nunca, nunca, no lo he visto. Mire, he visto los casos contrarios. Por ejemplo, en mi provincia, y los cuyanos deben saber, cuando usted quiere reemplazar una parra vieja, una planta vieja, hace un acodo, agarra un sarmiento de los que hay, lo entierra, y cuando ese sarmiento florece, no florece, se pone verde, arranca la planta grande. Eso sí lo he visto, sí lo he visto hacer, pero nunca vi que un mayor le niegue el derecho a nacer a nadie. No se lo neguemos. Laburemos en temas de salud, trabajemos en temas educativos, trabajemos en lo que haya que trabajar, pero no juguemos con los pobres. Los pobres necesitan que nosotros legislemos para combatir la pobreza y no usemos la pobreza como argumento, porque no existe. Y quiero, Presidente, si usted me permite terminar. Además, voy a citarlo nomás, Presidente, a mis compañeros, le pido que lean, y no voy a decir que dice, la verdad número 14 de las 20 verdades del justicialismo. Voy a terminar leyendo lo que dicen los curas de las villas y los barrios populares en uno de sus puntos. Y no me van a decir que esos curas no son progresistas y no están entregando su vida en el trabajo que hacen todos los días, porque he tenido la oportunidad de ir y ver y veo la tremenda, el tremendo trabajo social que realizan, cómo lo hacen y cómo dedican su vida a eso, y cuán felices son porque se realizan también con eso. Ellos, más de 30, dicen en el punto 2, nuestras opciones son por la vida como viene, sin grises, especialmente la vida amenazada en cualquiera de sus formas. Por eso hemos hablado a favor de los inmigrantes, de la lucha por la justicia, de que nadie a raíz de la desnutrición tenga su futuro hipotecado, que nadie muera por enfermedades que podrían curarse, como ejemplo la tuberculosis. Por eso estamos en contra del gatillo fácil, por eso hemos apoyado las manifestaciones de ni una menos contra los femicidios, y a esta opción la conformamos con acciones comunitarias concretas que realizamos en nuestros barrios para que vivan bien, para que se viva con dignidad. Comparto estas palabras, Presidente, y quiero sinceramente, sin generar oposiciones ni enemistades con nadie, porque es también del humano tener divergencias, dejar en claro cuál es mi posición en defensa de las vidas, si viene uno de las dos, si viene el mellizo de las tres, si viene el trillizo de las cuatro. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. Gracias.